Hola queridísima gente que ve mis vídeos hoy les contaré la leyenda japonesa del yokai bakeneko en mi opinión me gustó mucho esta leyenda y bueno sin más relleno les cuento el chiste de esta ocasión espero que les saque una sonrisa al menos bueno y aquí el chiste bueno el chiste trata de una pareja el marido dice amor tengo un problema no digas tengo un problema di tenemos un problema tus problemas son míos amor ok nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro y aquí termina el chiste que comienza la leyenda del bakeneko los gatos no son los animales preferidos de los supersticiosos en japón pues se les asocia con el mundo sobrenatural pero a diferencia de otros animales con connotaciones negativas se dice que el gato junto con la serpiente fue el único que no lloró la muerte del señor buda existen muchas historias relacionadas al gato y a su poder de embrujo y seducción el bakeneko es un yokai gato capaz de cambiar de forma y mezclarse con los humanos causando destrozos y desgracias como lo sucedido en la casa del príncipe de izen el príncipe de izen solía pasear por los jardines de su palacio acompañado de su cortesana favorita la señorita o toyo una tarde en la que el sol se ocultó temprano se retiraron al interior del palacio sin darse cuenta de que un enorme gato los seguía o toyo fue a su habitación y pronto se durmió a la medianoche se despertó de repente y miró a su alrededor como si intuyera una presencia extraña en su cuarto al final distinguió en la obscuridad un gato enorme acechando muy de cerca antes de que ella pudiera gritar pidiendo ayuda el gato saltó sobre ella y la estranguló después el felino excavó un hoyo muy abajo enterró el cuerpo de la mujer y tomó su forma el príncipe desconocedor de la tragedia continuó enamorándose de la falsa o toyo inconsciente de estar acariciando a una bestia feroz poco a poco el príncipe comenzó a darse cuenta de que sus fuerzas decaían hasta que un día cayó gravemente enfermo los médicos intentaron aliviar su dolencia pero no pudieron dar con un remedio eficaz observaron que el paciente sufría más por las noches y que terribles sueños lo acosaban decidieron entonces que 100 de sus vasallos se sentarían junto a su señor para vigilar su sueño los vigilantes entraron en la habitación del enfermo y se acomodaron pero justo después de las 10 fueron presa de un misterioso sopor y se durmieron entonces la falsa o toyo se deslizó dentro de la habitación e incomodó al príncipe hasta el amanecer noche tras noche los vigilante acudían a velar el sueño de su señor pero siempre caían rendidos a la misma hora incluso sus tres consejeros más leales y valientes sufrieron esta experiencia irremediablemente el príncipe empeoró y no quedó más remedio que designar a un sacerdote para rezar por su alma el sacerdote ruiten fue el encargado de esta labor una noche mientras estaba haciendo sus oraciones escuchó un ruido extraño procedente del jardín cuando miró por la ventana vio que era un joven soldado que se estaba lavando cuando terminó sus abluciones se quedó frente a la estatua de buda y rezó fervientemente por la recuperación de su señor ruiten conmovido por su lealtad lo invitó a entrar a su cuarto y le preguntó cómo se llamaba me llamo ito soda dijo el joven y sirvo en el ejército de navesina he sabido de la enfermedad de mi señor y deseo servirle hasta el último momento pero como soy de bajo rango no es sobre que me permitan acceder a él así que rezo para que buda salve la vida de mi señor creo que el príncipe de dicen ha sido encantado y si puedo permanecer a su lado lograré encontrar ese poder maligno que causa su enfermera ruiten impresionado por sus palabras consultó al día siguiente a uno de sus consejeros y tras un largo debate se acordó que ito soda podría montar guardia junto con los 100 vasallos hito soda entró en los aposentos del príncipe y vio a su señor durmiendo en el centro de la habitación mientras los vasallos cantaban con la esperanza de mantenerse despiertos sin embargo a las 10 en punto y a pesar de todos los esfuerzos el sueño se apoderó de ellos hito soda intentó mantener los ojos abiertos pero cada vez sus párpados se sentían más pesados se dio cuenta de que si quería permanecer despierto debería recurrir a medidas más drásticas puso un papel impermeable debajo de su pierna y hundió su daga en el muslo el dolor venció el sopor durante un tiempo pero después volvió a sentir que sus ojos se cerraban decidido a romper el hechizo que había derrotado a los vasallos giró la daga para causar más dolor mientras la sangre seguía cayendo sobre el papel hito soda aún despierto observó que las puertas corredoras de la habitación se deslizaban sigilosamente y tras unos segundos una hermosa mujer entraba con cautela sonrió con malicia al ver a los vasallos dormidos y estaba a punto de acercarse al príncipe cuando se fijó en hito soda habló educadamente con él y se acercó a preguntarle cómo se encontraba el príncipe hito soda observó todos y cada uno de los movimientos de la dama le dio la impresión de que trataba de embrujar al príncipe pero debido a los escrutadores ojos del leal soldado tuvo que retirarse sin lograr su objetivo por la mañana los vasallos se despertaron y descubrieron avergonzados que hito soda había permanecido despierto los consejeros alabaron la fortaleza del joven y le ordenaron que vigiliara de nuevo a la noche siguiente así lo hizo una vez más comprobó como la falsa o toyo entraba en los aposentos del enfermo y como volvía a salir frustrada por no haber podido embrujar al príncipe muy pronto gracias a la vigilancia de hito soda el príncipe pudo volver a dormir con tranquilidad y sorprendentemente fue mejorando pues la falsa o toyo al ser descubierta en dos ocasiones dejó de molestar al leal vigilante soda preocupado por estos sucesos informó a los consejeros de que la dama o toyo debía de ser algún tipo de espectro esa noche soda decidió ir a la habitación de la criatura para acabar con ella ordenó que ocho vasallos lo esperaran afuera y que si era necesario entrarán para matarla a la hora acordada soda fue a los aposentos de la dama con la excusa de que llevaba un mensaje del príncipe que dice el mensaje preguntó la criatura por favor léala replicó hito soda y acto seguido desenvainó su espada para matarla la falsa o toyo agarró una lanza e intentó golpear a su adversario golpe tras golpe lucharon pero cuando se dio cuenta que la huida era su única salida la hermosa doncella se transformó en un gato y de un salto huyó por el tejado los ocho hombres que esperaron afuera dispararon sus flechas pero el animal pudo esquivarlas el gato huyó a toda velocidad a las montañas y continuó causando problemas a la gente de la vecindad pero finalmente fue sacrificado en una cacería especial ordenada por el príncipe de izen este se recuperó completamente y recompensó a hito soda con todo el honor y toda la riqueza que merecía y bueno aquí termina la leyenda del guac en eco espero que les haya gustado y bueno gracias a todos por ver y suscribirse al canal bueno nos oímos en un próximo vídeo adiós